¿Qué pasó mis hermanos? Bienvenidos a otro trip El día de hoy los voy a traer a la Marquesa en el Estado de México Es un lugar donde tú puedes venir y comer y desayunar, pescar truchas Si es la primera vez que visitan este canal, déjenme presentarme Soy Cevitas Trip y les voy a decir cómo llegar a este lugar, cuánto se pueden gastar Y todo lo que ustedes necesitan para tener esta experiencia que yo les voy a compartir Nos vemos ahorita Chicos hermanos, estamos camino a la Marquesa Hoy me tocó manejar, hoy no vengo en transporte público Y hay un buen de tráfico en esta zona, no sé por qué Estamos en Lerma, vengo con los compas Y pues nada hermanos, ahorita los veo en la Marquesa Les voy a explicar ahorita cómo llegar, por cualquier duda Y porque hay muchos lugares, entonces nos vemos como en cinco No, como en menos, como en cuatro Que cuando muera de cenas, de jamás Tantos amigos 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 Amores como usted No todo excepto a ti Y el sabor Que onda Rey Listo hermanos, llegamos a la Marquesa Luego luego es haciendo un poco de frío Aquí hace frío Estamos en el vil bosque Salud Listo hermanos, llegamos Ahorita les explico toda la onda Cruzamos por esta entrada pequeña Y me estacioné aquí El spot literal, está la cabañita Y mesitas Luego luego se te va a acercar una persona Y te va a decir que qué onda, cómo está el business Y ya, tú le haces caso a esa persona Confía en él O en ella si es mujer Y puedes aquí ir Pescar una que otra trucha Y bueno Esta es una de las entradas Dentro de la Marquesa Aquí nos vamos a sentar ahorita para desayunar Bueno Desayunar o comer Porque son las 3.38 de la tarde Pero pues no hemos desayunado Y he estado súper fácil Hay muchos otros lugares Que ustedes pueden visitar Hay gente que tiene spots Y lugares, rincones Súper escondidos Y súper padres Pero yo la intención es que ustedes Si nunca han venido O quieren venir Pues que puedan visitar De la forma más fácil Y más práctica posible Estos lugares Literal puse Google Maps La Marquesa Truchas Literal La primera opción Esa es la que puse Y te arrojó Está muy cerca de la carretera De México-Toluca Literal se van Por como si fueran hacia La Libre Pasan el puente Y se retornan Como si fueran hacia Huizquilucan O retornarse hacia Toluca Y ahí Luego van por debajo Del puente Y ya se vienen Para este lado Está muy gráfico El cómo llegar En coche Si quieren venirse En camión De Toluca Salen camiones Flecha roja Que hacen paradas Cada determinados pueblos De aquí al Distrito Federal O sea de Toluca Del Estado de México A la Ciudad de México Y le puedes ir Me bajas en la Marquesa Y te cruzas la carretera Y ya caminas Hacia esta zona Esa es una opción Te cobra aproximadamente Unos 40-50 pesos Y si estás En la Ciudad de México Te vas a Observatorio Buscas La empresa Flecha Roja Que es la que transporta De México-Toluca Hay otras Que se llaman Caminante Y otras agencias Pero el Flecha Roja Me parece que es el que tiene El transporte Como de hacer paradas En toda la carretera Y listo Ahorita vamos a ver Si pescamos una truchita O algo Y pues nada hermanos Aquí la gente viene A desayunar A comer Es que hay muchas actividades De verdad A desayunar A comer Pasear en caballo Pescar truchas Hay go-karts Hacer un recorrido A través del bosque Hay cuatrimotos Hay gotcha Hay tirolesas Hay un buen de actividades La verdad Es súper fácil Llegar a hacer Todo este tipo de cosas Puedes googlearlas De hecho Y te van a decir Ah pues aquí están Todas estas actividades Nosotros venimos En afán de crudear Venimos a tomar unos clamatos Y unas truchitas Y unas quesadillas Y pues aquí está Súper chido el lugar Hace un poco de frío Deben traerse una chamarrita Si no están acostumbrados A los climas De fríos Pero Ahorita hay sol Hay bastante sol Está a gusto Yo no sé Yo no sé qué opinan De pescar truchas A los veganos Y a los demás Que no coman pescados Pues perdónenme Yo sé que hay audiencia De ese calibre En este canal Pero yo no soy vegano Ni nada de eso Trato de mantener Un cuidado al ambiente Y cosas así Pero de verdad hermanos Pues nada Ya hablé mucho La verdad Estoy probando Cómo van estos tipos De videos Es un poco diferente A lo que estoy acostumbrado Ok Están allá Desayunando O acá O comiendo Lo que ustedes quieran Y de este lado Está aquí Una cabañita chiquita Donde tú te acercas a ellos Y les dices Que quieres rentar La caña de pescar Te cuesta 50 pesos Puede estar todo el día Y todo puedes pescar Una, dos, tres Las que se vayan a comer Obviamente Y después de que las pesquen Ellos las pesan Y dependiendo De lo que pese la trucha Es lo que tienes que pagar Aproximadamente 120 pesos El kilo de trucha Vamos ahorita A proceder A pagar aquí Con mis compañeros Con mis hermanos Y ahorita les explico Todo el proceso De pescar acá Está tan fácil No es tan complicado Cualquier niño Lo puede hacer Estoy siguiendo aquí A mi compadre Si Ahorita le damos la caña Y ahorita le traen la carnada Ok Aquí está la caña Chéquense Y ahorita nos van a dar La carnada Aquí llega el brother Te da Este Un buen Trozo de carnada Es pan molido con agua Y ya procedes Lo pones aquí En el anzuelo Y ya de aquí Procedes a pescar Digo yo no soy Experto pescando La neta Pero No creo que sea tan difícil Listo hermanos Ya me dieron aquí Mi caña de pescar Ya a esta cosa Le van a poner El pan que les dieron La carnada Esta es la cantidad Esta es la cantidad Que le estoy poniendo Así literal La clavan La ponen Aquí tiene un segurito Lo aflojas Hacia la derecha Un tantito No lo aflojé No lo aflojé No lo aflojé No lo aflojé Es así Después pasan Este para acá La agarran aquí Y Listo Le van a Tienen que engañar Al pez Tienen como que fingir Que algo se está moviendo La van haciendo La van jalando Poco a poco La pueden mover De un lado a otro Para no jalar este Ahí va Ahí va Ahí va Ya Ya agarré una Tienen que agarrarle Creo que sí Mi cubetita Es que no me la diste Uno o dos Listo hermanos Como solo me voy a comer Una Pues ya nada más Me voy a chungar una Aquí está la truchita Y tienes que llevarla O le puedes decir A estos brodes Que te la lleven A pesar ¿Pesó cuánto? 350 gramos 350 gramos Pesó la truchita Un costo de 42 pesos Un costo de 42 pesos Lo que vendría Equivaliendo a casi 2 dólares Ya llevamos aquí Nuestra trucha Que nos vamos a comer Llegas aquí con el hermano El restaurante Que tú hayas escogido Para que te preparen la trucha Y aquí tienen ellos Un número de De tipos De preparación Como en 10 minutos Está la trucha Aquí en México Es algo muy clásico Encontrarte al señor Con los toques Son dos palitos Y una batería Y ellos le ponen Un poco de energía A esas barritas Lo que hace Que te den toques Entonces vamos a Proceder a hacer Este acto De tradición mexicano Son 20 pesos Los que tienes que pagar Pero suave ¿Alguien trae dos baros? Vamos a ver Aquí están los estos Y él va subiendo Aquí En esta maquinita Conforme nivel 1 Nivel 2 Ahorita le doy No se preocupe ¿Qué pasa ahí? Dale Están ya los toques Macizos Aquí Vean mis manitas Como están A ver dale más Dale más Dale más Llevamos para los 20 Todavía no me doblo Pero si se siente Bastante A ver dale más Dale más Dale más Dale más Eso empieza a sentir Mi bracito Como a dobla Cabo Dale más Dale más Dale 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 Ya vamos a los 30 Ya empiezan a sentir Algo mis músculos Dale más Empiezan a doblarse Empiezan a doblarse Vamos a 40 Estamos aquí Bien Ya estás mucho Eso es Mucho 40 De 110 Ya dale Mátalo 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 Ya 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 58 58 Se siente No Compañales Segundo No No Si está Es mucho Eso Es mucho Es una actividad Es una forma De venir Y gastar poco dinero Y hacer algo super pro Ahora Les quiero comentar aquí La opinión sobre venir a pescar truchas Número uno No estás desequilibrando un ecosistema Número dos Aquí mismo las reproducen Es decir Te comes una Pero ellos tienen separadas Aparte las mejores truchas Para reproducirse Y empezar a generar más truchas Y empezar a generar más truchas Está chido Es una forma de apoyar la economía de estas personas De esta zona Y listo Chéquense Ya pedí unas quesadillas de flor de calabaza con queso Y la tortilla es de maíz azul Por eso está de este color Es muy rica En esta zona Es lo normal Esta es la trucha que pesqué Cambió de color Está hecha al mojo de ajo Aquí trae un poco de ensalada y arroz Y mi hermano pidió también otra trucha Él no la pescó O sea Puedes pedir la trucha sin tener que pescarla Y esta es empapelada Con queso Y yo veo champiñones por ahí Nuestra cervecita Y como nunca puede faltar aquí en México Salsas Roja y verde Provechito Listo hermanos Terminamos ya de comer De beber Y todo lo que se requiere Convivir en familia En total por los cuatro Pagamos 559 pesos Lo que vendrían siendo Aproximadamente 22 Casi 23 dólares O sea la verdad Estuvo muy rico No sé si en otros lugares Este más barato O más caro Pero me pareció En comparación A otras experiencias Que he tenido Demasiado Demasiado rica Les repito Y les recuerdo Que si quieren venir Desde la Ciudad de México Pueden tomar El Flecha Roja Es el camión Así se llama La empresa Flecha Roja Hay uno que se llama El Yaki Es un camión Que va haciendo paradas En los pueblitos O donde tú quieras bajarte Si te quieres bajar A mitad de carretera Le dices Oye hermano Me baja aquí Y te baja ahí Bueno O sea donde haya una parada Obviamente Pones acuérdate En el Google Maps La Marquesa Truchas Y aquí te va a traer A este mismo punto Orale Hasta aquí el video Hoy hermanos Espero que les haya gustado Mucho esta experiencia Gracias por el tiempo Que ustedes están dedicando En ver este video De verdad Acuérdense que el tiempo Es muy valioso Y aprovechenlo lo más que puedan Vayan y viajen Y conozcan más lugares Los invito a que Me sigan en todas Mis redes sociales Estoy como Cevitastrip En Instagram Facebook y Twitter Si tienen alguna duda Alguna pregunta Algún comentario Pueden escribirme En Instagram Por favor Porque en Facebook La plataforma es muy lenta Y me desespero un poco Y bueno Nos vemos en el siguiente trip Bye Chau